En pisos estacionales, en montaña, en playa, en calla, bueno, cinco disciplinas deportivas, todo eso engloba el Guaira Sinchi que vuelve al Ecuador en este 2017. Se presentó oficialmente una nueva edición de la competencia de aventura Guaira Sinchi que se cumplirá en el país entre el 27 de abril y el 4 de mayo. El lugar exacto de partida y la ruta se revelará un día antes de la carrera. Y no nos cansamos de decir que hay muchísima ruta, todavía hay muchísimo Ecuador para convertirnos en rutas Guaira Sinchi porque este país se presta para eso. Es un lugar excepcional en donde realmente nuestra motivación es poderlo posicionar a este país como uno de los lugares más importantes en el mundo en temas de aventura. La categoría élite tendrá que recorrer 400 kilómetros sin paradas obligatorias y la categoría aventura tendrá una ruta de 160 kilómetros con camping por las noches. Sí, la verdad fue una gran noticia saber que el Guaira Sinchi volvió al Ecuador. La esperamos desde hace tres años, terminó el mundial y nos quedamos con las ganas de seguir recorriendo el país, de seguir compitiendo aquí. Y bueno, también se trabaja mucho el tema mental. Creo que el prepararse mentalmente para sobreponerse a todas las adversidades que nos va a poner la carrera es muy importante. Esta será la división número 14 de Guaira Sinchi. En 2014, esta competencia sirvió como el mundial de carreras de aventura. Igualmente, 24 horas. La belleza del país, de competencia, orientación, trekking, bici de montaña, kayak y cables, cuerdas, bueno, realmente espectacular. Recorrer hacia el Ecuador, sin duda alguna que es lo mejor. Hablemos de más.